¿Qué es el arquitecto? Las historias que les van a llevar a entender un poco qué es lo que hacemos nosotros, más que sencillamente contarles lo que hacemos nosotros, que de repente puede sonar un poquito aburrido para este público tan diverso. Siempre que damos una presentación, comenzamos con una cita de Douglas Adams que dice que cualquier cosa que estaba en el mundo cuando naciste es considerada normal y natural. Es como lo común, ¿no? Cualquier cosa que se inventó desde tus 15 y hasta tus 35 años, es nueva, revolucionaria y excitante y probablemente hagas una carrera en ello. En algunos fue la arquitectura, en otros las computadoras, la radio, la física y después la cocina, etcétera, etcétera. Y es más o menos como la historia de la vida de casi todos nosotros, ¿no? Pero entonces aparecen las cosas que se inventaron después de tus 35 años. Por ejemplo, en nuestro caso, estos aparaticos tan pequeñitos que son inalámbricos y tú hablas por teléfono con ellos sin ningún cable. O esa posibilidad de comunicarte con cualquier persona en el mundo a través de Twitter. ¿Qué es eso de Twitter? No, tú escribes y ahí la gente te lee. Todas esas cosas que van apareciendo, los últimos anuncios del nuevo asistente que tiene el iPhone 4S que se llama Siri. Hay una persona que tiene un micrófono prendido y sigue hablando y lo estamos escuchando aquí adelante. Da igual. Es un asistente personal que tú le hablas y no es que te reconoce la voz, te busca y te responde. Y es como un organismo de inteligencia artificial y nos puede parecer como magia. Porque para nosotros está en contra del orden natural de las cosas. Para mi papá todavía programar un VHS que ya no hay en la casa es una cosa como... ¿Qué? Programar que Direct TV te grabe un programa es una cosa como mágica. Entonces, se nos ocurrió... Bueno, vamos a... Como les dije al principio, les voy a contar un par de cuentos que explican un poco cómo es esta travesía que estamos emprendiendo muchos de nosotros. Ustedes, muchos de ustedes también sin saberlo, dentro del mundo de las redes sociales para todo lo que hacen diariamente. Vamos a comenzar con... Vamos a irnos a este sitio hermoso que se llama Taliesin, que le diseñó Frank Lloyd Wright. Vamos a irnos a 1934. En 1934, Frank Lloyd Wright... Y la primera vez que escuché este cuento lo escuché en un programa tuyo de... Bayo, creo que fue. Y todavía lo pongo sin pagar derechos a los alumnos. Este... Ups. Confesiones. Frank Lloyd Wright tenía aquí una hermandad. Se llamaba la hermandad Taliesin. ¿Cómo era esta cosa? Aquí él vivía. Vivía... Es una cosa muy grande. Recuerden que... Recuerden. Sepamos todos que Frank Lloyd Wright era un tipo que estaba muy ganado hacia lo que era la arquitectura de las villas italianas y de la arquitectura japonesa. Entonces, el diseño de él, que además era un diseño orgánico, pensando en los materiales que estaban en el sitio donde él iba a hacer su obra arquitectónica, eso que hoy en día nos parece como fabuloso de la arquitectura sustentable y tal, hace 100 años Frank Lloyd Wright para él era algo como normal, ¿no? A él se le ocurrió hace 100 años. Aquí vivían allí los aprendices, hombres y mujeres que trabajaban para él, pagaban para ir para allá a trabajar para él. Era un honor trabajar para Frank Lloyd Wright. En 1934, uno de esos aprendices, Edgar Kaufman Jr., el Jr., le dice a Wright, oye, maestro, mi papá es un fan, es fan de usted y quiere que le diseñe una casa. Ah, ok. Frank Lloyd Wright fue para la casa de la familia Kaufman, cenó con ellos, más o menos los conoció, cómo era su vida y tal y qué sé yo. Y el Sr. Kaufman le dijo, mire, yo tengo este terreno donde pasa un río y hay una hermosa cascada, yo quiero que tú me hagas allí una casa. Entonces, nada, Wright se llevó a todos los aprendices para allá, vamos a ponerles una foto de Wright. Llevó a los aprendices para allá, levantaron cada piedra, cada espacio, cada mata, dónde estaba, por dónde pasaba el río, a qué altura estaba la cascada. Y bueno, se llevó su planito enrolladito, como hacemos los arquitectos, lo hacíamos antes, arrancamos un pendrive, pero antes uno se llevaba un rollito de papel, y ese rollito de papel reposó en esa oficina de Frank Lloyd Wright por nueve meses completico. Después de esos nueve meses, suena el teléfono un día, la secretaria le pasa la llamada a Wright y atiende que, sí, dígame, ah, es el Sr. Kaufman, sí, páselo. El Sr. Kaufman le dice, como nos dicen a cualquier persona que tenemos un cliente, mira, cómo va lo mío, cómo va mi proyecto, cómo va mi casa y tal. No, so, cuando quieras vienes, le dice Wright. Los aprendices, cuando quieras vienes. Noche larga de trabajo. Y entonces, el tipo le dice, oye, estoy como a cuatro o cinco horas en tu oficina, yo me puedo acercar para allá, vente. Tranca el teléfono y Wright, incólume, muy tranquilo, como siempre estaba, muy arreglado, muy vestido, el tipo iba a las fiestas con sombrero de copa, capa, bastón, tenía un convertible rojo y uno amarillo, o sea, el tipo que destacaba en toda la urbanización. Pide a uno de los aprendices, mira, pásame el planito ese del terreno de Kaufman. Abrió el planito y empezó a dibujar. Y de esos trazos salían muros, paredes, habitaciones, escaleras, cortes, fachadas. Llegó Kaufman cinco horas después. Mire, llegó el señor Kaufman, hágalo pasar. ¿Cómo estás, Edgar? Te estábamos esperando, sin inmutarse, como hacemos los arquitectos para venderle a la gente las cosas. De esas cinco horas de trabajo arduo de Frank Lloyd Wright solo y los aprendices que afilaban los lápices, porque él estaba fajado allí, apareció una de las joyas más grandes de la arquitectura en el mundo, que es la Casa de la Cascada, que es eso que está allí. La Casa de la Cascada es la casa moderna más importante de la historia. No es que Wright la diseñó en cinco horas, su mente estuvo nueve meses pensando en ella. En cinco horas la dibujó, que ya es una hazaña. Pero la hazaña, además, no es solamente haber hecho esa casa tan hermosa con unos volados que nadie entiende, nadie entiende cómo funcionan. Wright los entendía perfectamente. Sino que, además, no es que se lo ubicó de un lado del terreno, lo puso encima de la Cascada. ¿Por qué? Porque a él le parecía. Él también convenció al dueño de Johnson Wax, al famoso señor Johnson, que todos conocemos, a que le diseñara las oficinas de Ceras Johnson sin ventanas al exterior. ¿Por qué? Porque es que a él no le gustaba ese pueblo tan feo. ¿Por qué? ¿Y por qué el señor Kaufman accedió a que la casa estuviera sobre la Cascada? ¿Por qué el señor Johnson accedió a tener una oficina sin ventanas? Porque la gente que le compraba una casa a Wright, o le compraba un proyecto a Wright, no estaba comprando sencillamente una casa o un edificio. Ah, que te hubiera bailado, bollo reino, pero perfecto. Este, le estaba comprando una idea. Wright tenía una idea. Wright tenía un ideal. Wright, así como estaba hablando él y hace un rato, de la inspiración, Wright tenía una inspiración. Para explicarles un poco esa inspiración y cómo funciona la mente de los genios, los genios que nos han convencido a hacer cosas que hoy en día nos parecen maravillosas, pero cuando las empezaron a proponer era una cosa como loca, como que a quién se le ocurre esta cosa, muchachos. Es gente que piensa al revés de todo el común. Está la teoría del círculo de oro de Sinek, de Simon Sinek, uno de los más importantes speakers de los TED Talks. Él dice que este círculo funciona de esta manera. En la parte exterior del círculo está el qué haces. En la parte media está el cómo lo haces. Y en la parte interna está por qué lo haces. La gente normalmente sabe qué es lo que hace y cómo lo hace. Lo que la gente no sabe, lo que mucha gente no sabe de su trabajo, de su día a día, es el por qué. ¿Por qué estás haciendo eso? Lo estás haciendo automáticamente. O tienes una inspiración. O tienes una visión en la vida. Tienes una cosa que te lleva, que te mueve a hacer eso. Es el caso de Steve Jobs. Steve Jobs tenía una visión. Y es una visión que nos transmitió todo. Es duro. Pero en serio. Cuando Jobs lanza las computadoras, las Apple Macintosh, el eslogan es la computadora para el resto de nosotros. ¿Cómo vende Apple sus computadoras? Hace unas computadoras extraordinarias, son muy fáciles de usar y están hechas con los mejores materiales y tal y qué sé yo. ¿Así te lo venden? Así no te lo venden. Porque si te lo venden así, Dell hace lo mismo. IBM, bueno, Lenovo hace lo mismo. HP hace lo mismo. ¿Qué haces? ¿Cómo te vende la computadora Apple? ¿Cómo te vende Steve Jobs? Cualquier cosa que saca al mercado. Él te dice, viene adentro hacia afuera. Viene el por qué hacia el qué. Él te dice, nosotros queremos cambiar el mundo. Nosotros queremos cambiar el status quo. Y como somos transgresores del status quo, vamos a hacer unas computadoras que sean fáciles de usar. No como las que existen. Vamos a hacer unas que sean fáciles de usar. Y al final vamos a hacer unas computadoras extraordinarias. Tú me la compras. Y la gente sale corriendo a las 4 de la mañana a hacer una cola para comprarse el último iPhone. Y están pendientes del Keynote para ver qué es lo que van a lanzar. Qué es lo que va a hacer Apple. Sea el iPhone, iPad, lo que sea, lo venden. Porque en realidad Apple no es una empresa de computadoras, sino una empresa de mercadeo. Al final la gente no compra lo que tú haces. La gente te compra el por qué lo haces. Es lo que dice Simon Sinek. Los grandes pensadores, los grandes líderes que han llevado al mundo a los grandes cambios saben perfectamente por qué hacen las cosas. Tienen una idea. A Martin Luther King la gente no le compraba su imagen. Le compraba la idea que tenía. Tengo una idea. Decía, I got a dream. Tengo un sueño. No decía, tengo esta computadora. No, no, no. Él decía, tengo un sueño. Los hermanos Wright, que fueron los primeros que hicieron los vuelos pilotados. Había gente que tenía muchos más recursos que ellos para hacer vuelos pilotados antes que ellos. Pero ¿qué pasó? Ellos tenían la capacidad, igual que Edison inventando el bombillo, de que si te caías 500 veces, te parabas 500 un veces. Porque tenían una idea. Y con ese ideal es que andaban. No con el qué vas a hacer, ni qué sabes hacer, ni cómo lo vas a hacer, sino primero por qué estás haciendo las cosas. Gary Vaynerchuk es un... Hoy en día es un experto en temas de social media. Ha escrito más de 10 libros. Da charlas prácticamente 3 veces a la semana en todas partes del mundo. Y él comenzó a conocer el social media, las redes sociales, y ya les explico por qué salto así de un lado al otro. Ya lo van a entender. Su padre les dio una distribuidora de vinos. Y esa distribuidora de vinos valía unos 6 millones de dólares en Nueva York. Plata, ¿no? Pero él dijo, mira, yo soy un joven emprendedor, yo quiero que esto valga mucho más, yo quiero que esto crezca. Y puso publicidad en mail directo de ese spam insólito que le llega a uno. Compré Viagra, compré teléfonos, se ganó la lotería de no sé dónde, actúe ahora. Y con eso, él gastó 30 mil dólares en eso y ganó como 100 nuevos clientes en un mes. Está como caro. Después invirtió en avisos en el metro, en los autobuses, y gastó unos 15 mil dólares y recuperó como 200 clientes. Todavía estaba caro. Descubrió Twitter. Él agarró la herramienta más poderosa y gratuita que hay, que no es que es Twitter, sino el buscador de Twitter, search.twitter.com, que en ese momento se llamaba sumaes.com. Y él empezó a buscar, dijo, a ver, tengo aquí una caja de chardonnay, chardonnay. Y veía que gente estaba hablando de eso, que gente estaba conversando del tema que a él le interesaba. No es que hay, ajá, y aquí lo spameo, arroba sumito esteve, te escriben arroba no sé quién, no, 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 ese spam que uno recibe. Retuiteame esto. O sea, no. Él empezó a conversar con la gente, honestamente, conversar con la gente y hacerse amigo de la gente, de verdad. Llegó un momento que la gente le empezó a hablar de maridaje y esto y lo otro. La gente, oye, este tipo sabe de esto. Un día la gente le preguntó, mire, ¿y dónde compró ese vino? Entonces ahí sí, claro, el tipo no se iba a pelar ese boche. Le dijo, ah, mira, tiene mi página web, winelibrary.com, y el envío es gratis para ti porque eres pana. En un año, de 6 millones a 60 millones de dólares. Claro, su motivación no era hacerse rico ni hacerse famoso. Su motivación era justamente cambiar las reglas del juego. Igual que Wright, igual que los hermanos Wright, igual que Martin Luther King, su motivación es un ideal que tiene, igual que Steve Jobs te vende una computadora. la diferencia en el uso del social media que tenía él y el uso del social media que tiene mucha gente de hoy en día es que usan el social media para hablar. Ah, chévere. Y si no te quiero escuchar y si quiero que tú me escuches, el social media también es para escuchar. En una conversación hablamos y escuchamos, no solamente estamos hablando todo el tiempo. Si no escuchamos, ¿cómo podemos saber que esa persona que está sentada allá o aquel que está allá atrás comparte nuestras mismas ideas? y que con esas personas podemos caminar juntos X camino. Hay un proverbio africano que dice justamente eso. Si quieres ir rápido, ve solo. Como cuando uno va a comprar una cosa. Voy yo solo porque rapidito, pum, pum y ya. Si quieres ir lejos, ve con otros. ¿Cómo conocemos dónde está esa gente que piensa como nosotros o que quiere compartir con nosotros esas ideas? Esa inspiración, esa música, esas cosas que nos motivan a hacer las cosas todos los días. Hoy en día tenemos una herramienta invaluable que es el social media, las redes sociales, los medios sociales. Nosotros en los medios sociales hemos desarrollado algunas cosas con la gente. Pensando en esto de escuchar lo que la gente nos está diciendo, hablarles para escuchar. Uno de esos escaracas más bonitas es una iniciativa de la agencia Ogilvy Mother y 2.1, la agencia digital donde yo trabajo y me pago el sueldo. Recolectamos sin ninguna sin ninguna publicidad tradicional, sin ningún otro esfuerzo que poner un sistema para recoger información en internet abierto al que sea y diciéndole a la gente lo que tú pongas ahí es del dominio público y universal y recolectamos 161 proyectos para la ciudad de todo tipo. Hay proyectos de urbanismo, hay proyectos locos, vamos a hacer un monoriel que vuele sobre el río Guayra. tenemos un proyecto ahora con una alcaldía de la ciudad capital que es para poner wifi gratuito en todas las áreas, esto es una realidad que estamos proyectando ahora, wifi gratuito en todas las áreas del municipio, en todas las áreas públicas del municipio, gratuito siempre. ¿Qué va a ser? ¿Que la municipalidad lo va a pagar? ¿El municipio tal lo va a pagar? No, la gente lo va a pagar. Le vamos a dar a la gente un módem, a la gente que está en los primeros pisos de las áreas adyacentes a las zonas públicas y ese módem comparte una parte de su conexión, de tu conexión que tú pagas, igual la vas a pagar, igual hay un momento que no la vas a usar y cuando tú no la estés usando la vas a usar el wifi gratis de la calle, ¿no? Para la calle. Tenemos una iniciativa que se llama Social Media Talk que son unos conversatorios de buenas prácticas en redes sociales. Los temas que se escogen se escogen a través del grupo de LinkedIn y el Twitter de Social Media Talk, la gente que está inscrita en el grupo escoge los temas, escoge a los ponentes, contacta a los ponentes y nosotros lo que hacemos es proveer el sitio donde la gente lo va a, donde van a hablar y van a conversar. Se hace la ponencia, la gente habla y todo esto es a través de las redes sociales. El Twitec es una, es una, otra iniciativa que tiene tres años ya, tiene más de 90 reuniones porque está en ocho ciudades, una de las ciudades es Miami, es una reunión de tuiteros. Nos reunimos, ¿para qué nos reunimos? ¿Para tomar cerveza y comer pequeños? No, eso se hace, pero la reunión es para humanizar una herramienta que usamos todos los días, para perder eso que se llama el síndrome del hombre invisible y como no te estoy viendo la cara, te insulto, te digo lo que me dé, qué fea la foto que sacaste, qué horrible es el programa tuyo, cómo no te veo la cara yo hago lo que me da la gana, pero si te voy a ver entonces ahí la cosa como cambia, ahí no tendrían los spammers esos que tienen, los haters porque te ven la cara, eso es la misión que nosotros tenemos con eso, además tenemos otras misiones, ella es Nana Cadavieco, ella es una de las primeras artistas venezolanas que usó Twitter para promocionar su trabajo, ella estuvo en el primer tuitec que hicimos música en el tuitec y ahorita en diciembre que hubo todos los problemas con los damnificados, recolectamos dos toneladas de donativos en seis horas de concierto que hicimos, todo fue donado, los músicos tocaron gratis, el sonido lo pusieron gratis, los fotógrafos fueron a tomar fotos gratis, etcétera, 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 la gente llevaba de entrada un donativo, Amnistía Internacional y Cruz Roja Venezolana recolectaron esos donativos y se los llevaron dos toneladas de donativos a la gente, ¿por qué la gente va a estas fiestas y no va a otras fiestas? Porque la diferencia en estas fiestas es que la gente sabe por qué la estamos haciendo, no la estamos haciendo nada más para hacernos famosos y millonarios, no somos ni famosos ni millonarios, no me tienes que seguir a mí en Twitter para ir a la fiesta, no me tienes que pagar nada, nos han propuesto cobrar entrada, nosotros no, porque nuestro negocio no es ese, nuestro negocio es cobrar la Coca-Cola y cobrar la agencia y cobrar el Abón que son nuestros clientes, pero nuestro negocio no es cobrar la gente para que se conozca. Nuevamente, la gente compra lo que uno hace, digo, no compra lo que uno hace sino no compra el por qué lo haces. Esto además sirve, esta construcción que estamos haciendo de redes con la gente, sirve como, igual que la teoría de los rizomas de Deleuze y Guattari, esa teoría lo que dice es que igual que las raíces de las plantas, saben que las raíces de un árbol, si tú la cortas por un lado, ella viene por otro lado porque ella necesita alimentarse de la tierra, ella no va a parar de alimentarse nunca, nosotros necesitamos comunicarnos y expresarnos. Hoy en día tenemos la posibilidad y la capacidad de hacerlo sin tener que pasar por ningún filtro ni ningún editor. Nosotros podemos publicar un programa de radio, publicar lo que escribamos, publicar un programa de televisión inclusive, un programa que nos veamos, un video diciendo lo que queramos, una payasada o una cosa muy seria, lo podemos hacer libremente. Igualmente necesitamos comunicarnos y mañana nos corta la luz, ya construimos la red, nos vimos la cara, no puedo, me censuraste Twitter, te llamo por teléfono, me cortas el teléfono, sé más o menos dónde es que vas tú porque te conozco y sé dónde es que tú vas a tomarte el café y voy y te busco. Nos conectamos en, no estoy hablando de stalkers, nos conectamos en diferentes ámbitos, nos conectamos en diferentes partes, este es un gráfico de los rizomas de esta teoría de Luz y Guattari, esto es un mapa de internet, todos estos nodos, si se destruye cualquiera de esos nodos, todos los demás nodos continúan conectados, eso es lo que estamos construyendo todos, un sistema de nodos que nunca hay manera de desconectarnos ni de apagarnos. Para que se ubiquen un poco más o menos, hice un plano. Entonces, esta ciudad digital de la que tanto hemos hablado, esa que estaba hablando el señor Hayek, existe, está en capas y en capas de información, Google Maps está mapeando, la gente que está jugando con el Foursquare también está mapeando actividades y cosas, hay varias capas de información que en algún momento ya va a ser varias ciudades digitales paralelas a la ciudad real que conocemos. Cuando nos comunicamos en distintos niveles, creamos distintas capas de conexión, vías alternas de comunicación, nos cortan la raíz por acá, vamos a buscar la manera de comunicarnos, no hay manera de que nos puedan desconectar ni que no haya electricidad porque en realidad lo social que tiene el social media es la gente, no es el Twitter ni es este aparato, mañana hay otro aparato más flaco, más grande, más instalado en el cerebro, o sea, no importa, mañana no es Twitter sino es XX, igualmente lo social en el social media es la gente porque nosotros, nosotros, somos el medio. Nada, ya para cerrar, porque ya se me acabó el tiempo hace tres minutos, pero es que no había visto el reloj. me gustaría además como también para agradecer todas las charlas que he tenido el inmenso honor de escuchar hoy de gente que admiro de hace mucho tiempo, gente que he tratado, que he escuchado en la radio, que ha estudiado conmigo en la maestría, etcétera, etcétera, y los que vamos a escuchar. Voy a citar la parte final y justamente hoy que murió Steve Jobs, la parte final del manifiesto de Think Different, Think Different, que de verdad que aplica para todo lo que estamos haciendo. Cuando les digan que estás loco, que estás soñando, por qué haces eso, lo mismo le dijeron a Edison cuando estaba invitando al bombillo. Otra vez, tuvo otra vez con el cuento del bombillo, y dijo, ay, deja eso así, déjalo ya, no sigas con esa tontería. Y se peleó con la mujer, y se peleó con los amigos, y se peleó con la familia hasta que por fin lo inventó porque tenía una visión, quería cambiar el mundo. Y los que están lo suficientemente locos como para creer que puedan cambiar el mundo son los que realmente lo van a lograr. ¿Me compran eso? ¿Sí? Ya. Listo. Muchas gracias.